Música Dígame la situación Yo le iba pasando Entonces yo hoy que me puse en nombre Yo fui Por donde te iba pasando Por frente a un negocio Yo le digo Mira tú eres Que estabas poniendo nombre ¿Qué nombre le pusieron a usted? Un nombre que me pone en el cielo ¿Cómo le dices? Pajaro Bobo ¿Cómo? Pajaro Bobo ¿Dónde sucedió eso? En el barrio de la China ¿Y de qué usted le dijo? ¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron a usted? No, que yo le dije Que dejara estar poniéndome el nombre Que yo no me pongo con nadie ahí en el barrio ¿Y qué hicieron ellos? No, ahí se mandó Ahí fue y buscó un machete Y una vez Y cuando salió el machete Venía con el barrio de mí Entonces le agarro una perra y me la tiro ¿Cómo le llaman a él? Denny Denny ¿Y le pegó la piedra? Sí, pero mire estoy herido ahí ¿Él mismo le pegó la piedra? Sí, él mismo ¿Ustedes han tenido problemas? No, nunca Nunca ¿Qué llamada usted le hace a las autoridades? ¿Qué quiere que hagan con él? Oh, yo no quiero que lo agarren preso Solo que me atiendan mientras yo esté así en feria Desde ayer yo estoy gastando cualquier ¿Qué tipo de lesión usted sufrió? Oh, una pedra que me dio O sea, pero... Le partieron la madre Heridas Heridas ¿Tiene rotura? Heridas 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 ¿Eso fue por el hecho de estar poniéndole nombre? Por nombre no, sobre nombre Sobre nombre, sí bien ¿Cuál es su nombre? Severino ¿Dónde usted reside? El barrio La Chida El barrio La Chida ¿Y él vive ya también? Sí ¿Y qué le dijeron las autoridades aquí? Bueno, ellos me dijeron que lo digan a coger preso Pero yo ahora, en este momento, no estoy tan de ese Me mandaron para el médico ¿Cuál es su nombre de apodos que él le dice a usted? Pajaro Bobo ¿Pajaro Bobo? ¿Usted no está de acuerdo con usted? No, de que me digan a poco ¿Pero primera vez que él le dice así? Sí, primera vez ¿Por qué usted no está de acuerdo que le digan así? No, porque eso no se puede aceptar De que le pongan sobrenombre a uno Eso muchas veces salió a venir hasta muerto por eso Por los sobrenombres Por los sobrenombres No, porque eso no está de acuerdo, no está de acuerdo con usted